bienvenidos a canal el adobe de las cosas presentan las coco copias de disney imagínate que tienes un proyecto lo registras lo armas un guión una película que te tardas 10 años en poder terminarla porque obviamente pues te falta inversión te falta dinero cuando por fin vas a estrenar tu película resulta que una compañía más grande o sea disney prácticamente va a sacar una película con otro nombre pero con muchas coincidencias esa es la historia de una película mexicana llamada así el día de muertos su primer guión fue registrado oficialmente por una empresa llamada metacube en el 2007 una empresa ubicada en guadalajara méxico coco fue registrada cuatro años después en el 2011 en mayo del 2013 se convirtió en tendencia que disney trató de registrar en eeuu día de muertos para que le pagáramos además copyright por usar una un título tradicional es como registrar navidad bueno pues en eeuu recibió muchísimas críticas en redes sociales y desestimó pues ese registro sin embargo eso no fue todo en el 2017 día de muertos esta película mexicana independiente iba a estrenarse pero resultó que también se iba a estrenar la película coco y que además recibía todo el apoyo del gobierno mexicano por lo que la película original día de muertos se retrasó dos años hay más coincidencias como bueno ya muchos han visto coco pues se trataba de miguel un niño que vivía en el pueblo de santa cecilia que quería ser músico que un día toma prestada una guitarra se viaja a un portal y llega al mundo de los muertos donde reencuentra a su familia y podemos ver como este día de muertos pues hay calaveras con el estilo mexicano alebrijes y demás en la película original el día de muertos la protagonista salma vive en santa clara el día de muertos ocurre también en esa fecha la historia emprende un viaje para encontrar a sus antepasados antepasados se abre un portal eso es lo que aparece en el tráiler y llega al mundo donde también hay muertos calacas alebrijes también hay un perro que la acompaña y bueno no es sólo este parecido de la película coco también muchos encontraron un gran parecido con la película el libro de la vida estrenada en el 2014 también se habla de un aspirante a músico manolo en esta ocasión la película inicia de niño luego de grande también trata del día de muertos también viaja por un portal a este mundo de los muertos y también hay mucho parecido en el diseño de arte el escritor y el pues creador de el libro de la de la vida el libro de la vida jorge gutiérrez también se la presentó en varias ocasiones a disney pero fue rechazada hasta que guillermo del toro se interesó y la produjo no hubo ninguna demanda ni del libro de la vida ni del día de muertos hacia disney por andar haciendo estas copias no es la primera vez muchos dirán bueno es casualidad pero no es la primera vez que disney hace esto algunas películas han sufrido demandas por casualidades por ejemplo buscando a nemo uno de sus grandes éxitos del 2013 fue demandada por un francés frank le calvez por el parecido que había con su libro pierrot el pez payaso publicado en el 95 después de dos años de litigio en francia disney ganó también hay una película rey león todos lo conocemos es muy parecida a una serie japonesa de los 60 llamado kimba el león blanco está basada en un manga escrito por osamu tezuka creador de astro boy kimba suena a simba como sabemos también se trata de un cachorro de león cree que crece solo porque su padre es asesinado y separado de su madre también tiene una amiga cachorrita y es amigo de un tucán hay escenas donde son prácticamente idénticas a las que están en la película también el malo tiene una herida en el ojo uno se llama claudio y el otro obviamente es scar número 3 otra película intensamente también es un plagio denis daniel una psicoterapeuta había desarrollado una idea original llamada de monsters ella dedicó varios años a desarrollar una técnica de consulta para niños traumatizados en la que desarrolló cinco personajes de colores que representaban cinco emociones y le ayudaba a expresar a los sentimientos de los niños bueno pues ella presentó su idea y un guión a los creativos de disney en el 2006 y 2009 nunca le dieron una respuesta pero luego vio su historia en una película demandó pero que creen disney ganó luego otra película su topía también un guionista y productor llamado gary colman es un productor y un guionista que ha participado en muchas películas como anastasia total record minority report etcétera con reputación y una experiencia en hollywood él le presentó un proyecto a disney en el 2000 y luego se lo volvió a presentar en el 2009 disney lo rechazó el proyecto era igual en una ciudad donde estaban los animales también había un animal que era una policía en la versión de disney pues es una coneja en la versión de él una ardilla pero los personajes son idénticos hasta el diseño pues también demandó y disney ganó otra frozen hay unos productores y una directora llamada kenny wilson demandó a disney porque hay escenas de su corto snowman que son totalmente parecidas las sacaron y las hicieron en frozen especialmente las escenas que transcurren entre olaf ralph también el director dick robinson un director que ha trabajado en varias historias de disney le dijo al portal tsm que había preparado una película y una serie de libros llamados digilan que le presentó la idea a los ejecutivos de disney en el 2012 y en el 2011 y que un año después vio como ralph era presentado robinson se sorprendió porque incluso todo lo que aparece en su garage donde está benelope pues es idéntico a lo que él le presentó las ideas creativas a disney hubo una demanda pero en este caso fue silenciado simplemente no se supo si llegó un arreglo o no monster sing también muchos lo identificaron como un plagio aunque disney dijo que fue un homenaje de una película independiente de 1989 llamado chicos monsters donde el protagonista brian es transportado debajo de su cama junto con un monstruo azul llamado maurice ese monstruo azul es idéntico a soli es la misma historia no hubo demanda disney dijo que solamente era un homenaje es increíble como el pez grande se come el chico como en su afán de ahorrar en derechos de autor pues plagian y como al servicio de los grandes intereses y la taquilla están los jueces en estados unidos y en francia no son los únicos hay otras empresas que han plejado historias originales pero en el caso de disney es un tema muy repetitivo este canal te presenta historias alternativas si te gustó dale like comparte comenta suscríbete a ver